Buenos Días Buenos Días Buenos Días Entonces en esta ocasión traemos esta edición de Jesús Libera de este año 2023 en el que vamos a trabajar 12 aspectos de nuestra conducta, 12 aspectos que creemos importante trabajar para la sanación interior. Tomar en cuenta que la sanación interior es un proceso terapéutico nada más que de la mano de la fe, de la mano de Jesús en este caso tomando en cuenta ejercicios espirituales importantes como la oración y la meditación. Ok, estamos hablando entonces que esta es la octava edición que realizan este taller. Cada año tiene un enfoque diferente, cada año siempre va con la parte de poder trabajar desde las emociones, desde lo espiritual y desde poder obviamente hacer una recapitulación de la vida de cada una de las personas para conocer que han sido estas situaciones o criterios que han llevado que sean así hasta el día de hoy. Y el poder trabajar ellos también con la mano de Dios. ¿Ha sido algo diferente a las otras ediciones anteriores o siempre lleva este mismo enfoque y objetivo en comparación con este nuevo año? Lo hemos estado alternando con otro taller que se llama Dios en mi historia, que es analizar cada una de las ocho etapas que tiene la vida, según una segmentación que existe en términos de psicología y entonces lo hemos estado alternando y más bien lo hemos ido complementando con algunas manifestaciones de los mismos participantes que han estado en ediciones anteriores. Entonces que tal vez queda algo más que profundizar, entonces cada año le venimos complementando y le venimos agregando más cosas. Es importante recalcar que la comunidad ofrece en este taller algo que nosotros le llamamos y que es nuestra costumbre hacerlo entender, vivir y experimentar, que es un espacio seguro. Brindamos un espacio en el que vos te sientas con la certeza y la seguridad de que es tuyo en primer lugar y que es el momento en el que vas a tener una conexión con vos y con Dios y que ese es el espacio propicio para poder analizarte y poder encontrar aquello que tenés herido, aquello que te hace falta trabajar, aquello que es importante sanar para tu bien y el bien de todo tu entorno también. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Esto ha dirigido a personas, me decían, mayores de 30 años. ¿Por qué? Por la historia de vida, por el segmento con el que trabaja la comunidad también, que son personas adultas. También por el reconocimiento ya en cierta etapa de la vida, uno sabe que algo no funciona bien, que sea estancado por proyectos de vida, por metas, por situaciones familiares, matrimonio quebrantado, roto. Entonces, hay algo en mi conducta que no me permite avanzar o que me tiene estancado. Entonces, trabajamos ese segmento de la etapa de personas adultas porque también es más fácil. Hay un mayor reconocimiento de en qué tengo problemas, en qué estoy fallando. Hay más conciencia de que algo hay que cambiar. Entonces, nos enfocamos en estas etapas adultas porque es más fácil. Hay algo tan interesante que estás haciendo mención. Esta edad es como un par de agua en muchas situaciones que ya pueden vivir experimentando los asistentes, ya que tienen esta edad o mayores de esta edad, y en la cual obviamente requieren el poder de hacer cuenta por qué están ahí, qué pasa, por qué están estancados. Pero también esto va a herido a aquellas personas porque muchas veces está en una edad donde muchos están peleados con Dios y no saben perfectamente por qué pasó y le echan culpa a Dios y creen que todo tiene que ser, o mejor dicho, la mayoría de las circunstancias o vicisitudes o situaciones que han vivido se debe a culpa de Dios. Entonces, también esto es para poder... Fíjate que se trabaja la culpa también dentro del taller, que entre los temas va intrínseco esa parte porque o me culpo yo o culpo a otro. Correcto. Y después que encuentro un culpable no me termino de perdonar a mí mismo. Entonces, son parte de la temática que trabaja este taller porque incluso hay personas mayores, la persona mayor de 50, 60 años que ya tiene un pensamiento estructurado, que es muy difícil que salga de ahí, llega al taller y se da cuenta y dice, cometí muchos errores. Como madre cometí muchos errores, como adolescente fallé bastante, reconoce la raíz de su conducta. Entonces, el taller lo que hace es reconocer la raíz de su conducta e invitamos a Jesús a ese momento para sanación. Por eso es que se le llama sanación interior en el término cristiano, en el término espiritual, porque si no solo fuera terapia, desde la parte de vista de la ciencia, de la psicología, pero cuando involucramos a Dios le decimos sanación interior. Este taller inicia este próximo sábado 5 de junio, el cual, pues, 5 de agosto. De agosto, de agosto. Ya retrocedí un mes. Sí, el próximo 5 de agosto. A partir de eso, ¿cuántas sesiones son? Por favor, para que le expliquen a nuestros amigos televidentes de qué hora a qué hora y, obviamente, cómo es esta estructura que han realizado para la elaboración del taller, cómo culmina. Ok. El taller, para todos los que nos están viendo y sintonizando esta revista hermosa, comienza el 5 de agosto, ¿verdad?, y dura 12 sesiones. Cada sesión es cada sábado. De 2 de la tarde a 5, 5 y media, según la sesión, cómo vayan los ejercicios de oración y el compartir del tema. Es importante recalcar que no solo es llegar a sentarte y escuchar algo, no, es llegar a trabajar. Por eso se llama taller, no es una charla. Es un taller en el cual todos trabajamos y todos vamos a ser partícipe de él, ¿no? Entonces, es taller, llegamos de 2 a 5, 5 y media de la tarde, en el cual va a haber charla, momentos de oración, momentos de adoración eucarística, momentos de sanación. Es algo más íntegro, es algo más que solo llegar a sentarse y a escuchar, ¿verdad? Es un trabajo personal también, es un trabajo cansado, pero importante. Entonces, son 12 sesiones, por lo cual llegamos hasta 3 meses, ¿verdad?, llegamos hasta octubre y culminamos después de la sesión número 12 con un taller, el primer fin de semana de noviembre, un retiro de 3 días, viernes, en la noche, ¿verdad?, viernes, sábado y domingo. ¿Es gratis, tiene un costo, por favor? Tiene un costo, ¿verdad?, tiene un costo por lo que implica el desarrollo de toda la sesión, ¿verdad? Hay un material de trabajo, hay servidores, ¿verdad?, que son profesionales también, psicólogos con mucha experiencia, sacerdotes. Entonces, nosotros en la comunidad que tenemos ya bastante trayectoria y experiencia en el tema, entonces tiene un costo que los invitamos a llamar a los números que están apareciendo en pantalla, 8683-9999 y al 8373-4141 para mayor información de los contenidos y el costo que tiene el curso. Para cerrarme, estimado Yamile, esto tiene un cupo limitado, ¿desde ya tienen que reservar? ¿Por qué hay una cantidad que ustedes tienen estipulada, por favor? Es importante, sí. No tiene cupo limitado, podemos atender a bastantes personas, gracias a Dios. Sí, no puede llegar ya después de la tercera sesión, porque tiene una continuidad, tiene una secuencia lógica los temas. Entonces, para poder participar del final del retiro de este taller, tiene que tener menos de tres inasistencias, perdón. Pero, si no, ya se pasa, ya no podría participar. Lo ideal es que esté en todos los temas, en todos los talleres, pues cada sábado un taller diferente, para que entienda muy bien la secuencia que lleva Jesús Libera. Si no, pues te puedes perder en el camino, entonces no vas a entender algunas cosas. Entonces, lo mejor es estar desde el comienzo. Puedes reservar desde ya, hay personas que ya se han inscrito. Puedes hacer el pago de la inscripción desde ya, o el propio día que comienza el taller. Hay una manera, claro, de pagarlo también, que nosotros le decimos a las personas que van a participar, lo importante es que se dé la oportunidad, que se dé el tiempo. ¿Y se va a estar efectuando dónde, para que todos aquellos sepan de igual manera? A partir del 5 de agosto, en el hogar Sacaría Guerra, en el polivalente del hogar Sacaría Guerra, todos los sábados, a partir del 5 de agosto. De 2, como dijo Axel, de 2 de la tarde a 5.30 de la tarde. Para conocer más acerca de la comunidad, por favor, ¿cómo pueden buscarlo en las redes sociales? Nos pueden buscar como Renacer en XTO, Renacer en Cristo, abreviado, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? También, o los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en el polivalente del hogar Sacaría Guerra. A partir de este próximo sábado 5 de agosto, usted puede ser partícipe de ello, y desde ya puede reservar su cupo, desde ya usted se puede inscribir, desde ya puede también estar alistándose para ser partícipe de esta nueva edición del taller de sanación interior Jesús Libera, y va abocado por nuestros amigos de la comunidad Renacer en Cristo. Mi estimado Yamil, mi estimado Axel, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto siempre tenerlos por acá, el que trae esta excelente invitación a nuestros amigos inteligentes, para que puedan ser partícipes y tener una mejor relación con Dios y también ellos mismos como personas. Nos vamos a una pausa, y vinimos con más del programa. Lámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni